Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Heche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami, es una chiquita She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Baby, me mandata duro, dinamita Baby, me mandata duro, dinamita De leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami, es una chiquita She got hips, she got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that She got hips, I like that Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía She got hips, she got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Toot it, toot it, toot it Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Verde con azúcar She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Verde con azúcar This word right when you come in town Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Vestida de negro como un pica 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 ¡Gracias!